Mucho aprendizaje, con momentos muy duros en la primera parte del año y ahora en la segunda parte un poco mejor, con una liga donde tenemos un poco más de posibilidad de hacerla un poco más positiva que la de principio del año. Y volviendo al trabajo después de un cierre también bueno, ahora reponiendo energía y recomenzando para empezar a jugar el 6 de enero. Bueno, ¿de qué manera llevaron adelante? ¿Cuáles fueron las estrategias? ¿Qué fue lo que se pensó en esta reanudación del entrenamiento? Hicimos prácticamente un trabajo físico para reacondicionar. Estos tres días de trabajo hasta el 31 van a tener una mezcla de trabajo físico y trabajo táctico. Y bueno, ya mañana que vamos a hacer un doble turno vamos a trabajar en la parte táctica específicamente y en la parte defensiva y cuando reanudemos el lunes ya pensando en los partidos del fin de semana. Bueno, hablando también de esta segunda fase de la Liga Nacional, ¿a qué se puede decir? Muy pareja, quedan 20 partidos para que termine la fase regular. Estamos en una posición expectante, creemos que nosotros podemos consolidar esa posición y mejorarla un poco. Y muy parejo, tenemos partidos en casa que tenemos que sacar adelante para salir después de visita y tratar de ir consolidando la liga que nosotros queremos y llegar a marzo a los play-offs en buena posición. Gracias. 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 Gracias.